Con estos calores tremendos, poner en riesgo la vida de niños, niñas, de jóvenes, de mujeres, de adultos, para no lograr obviamente nada con el acampe y nada con la instancia de movilización. Le sigo diciendo a Dorbel Iboni que trabajemos, que venga al Ministerio a trabajar con la Ministra, que nosotros no vamos a dejar atrás el camino que ya emprendimos con el potencial que es cuidar a nuestra gente, estar al lado de los que necesitan la transferencia de este recurso, pero con la enorme tranquilidad de que ahora sí, el 92% de los titulares validaron sus datos, nos dijeron qué necesitan para seguir su camino en la búsqueda del trabajo y que además hemos lanzado, volvió a estudiar, porque entendemos que los 132.000 hombres y mujeres del potencial que no tienen primaria y que nos dijeron que querían estudiar, los estamos invitando y ya tenemos más de 150.000 preinscripciones en primaria, 132.000 son primarias, más de 600.000 secundaria. Esto a las claras de volver a direccionar con información como teníamos antes de la validación, era imposible hacer esta tarea. La validación nos sirvió para tener certezas, para seguir cuidando los recursos y fundamentalmente para decir a Eduardo Belliboni que corte con este acampe como amenaza que lo tiene que hacer es llegar al Ministerio, conversar con la Ministra y buscar una salida a los problemas que tenemos que solucionar con diálogo y con encuentro como lo hacemos desde hoy.